muy buenas eso es arrionda pues arriondas esto es un parque que tenemos aquí que es donde está pues toda la movida porque estamos en la subida al fito estamos estamos con este señor que hacía ya una temporada que no aparecíamos de vuelta ya estamos de vuelta celebrando además 50 aniversario del fito y el 20 de tuyo y de campeones de campeones puntocom no eso es luego ya os vamos a poner merchandising mira mira fíjate que lo traía por aquí que trae una camiseta el chaval de hace 20 años y que tenía por ahí luego tiene también más marchando ahí lo tiene la ropa que llevábamos hace 20 años cuando empezamos javier y yo esta aventura pues ahí sigue de momento con la aventura y bueno pues aquí estamos iniciando el vídeo y nos vamos a poner en faena hoy son las verificaciones si veis hay alguno de los participantes en esta zona de asistencias normalmente se ponen por aquí por este lado también para la parte de allá y luego hay una calle a la parte de allá del río río pilonia por ahí va el río pilonia y por allí bajaría el río sella vale es luego allí más o menos al fondo es donde sale el descenso de las piraguas el descenso del sella que sale de arriondas y llega arriba de sella como bien sabéis la mayoría de vosotros sobre todos los que sois de aquí de asturias los de fuera pues a lo mejor menos no sonará pero a lo mejor sabéis menos y nosotros pues estamos aquí preparando todo el tema porque vamos a empezar ya a trabajar un poquito no exactamente ya que tenemos puesto y de un momento tenemos el tiempo así bastante agradable y parece que el fin de semana igual tenemos suerte y este año por fin para celebrar los 50 años del fito igual no nos llueve vamos a ver porque yo en estos últimos 20 años se pueden contar con los dedos de una mano y sobre algún dedo las veces que no ha llovido nada en los dos días vamos a cruzar los dedos venga a la vamos a la faena os voy a enseñaros un poquito dónde está el río pilonia donde están las verificaciones a las asistencias al otro lado y aquí ya y el sonido de los motores y bueno pues aquí estamos viendo ya asistencias veis aquí llorar el coche de llorar un año después después de ese año pasado tuvo un mal debut de aquí pero bueno ya tenemos que recuperado el coche reparado y este año con ganas de que no tenga ningún problema y el más adaptado ya también al que tienen tres coches totalmente diferentes de las tres marcas de un silver car un speed car y un brc variedad y señor sólo les falta un tales estado manuel losas y aquí está la bestia la bestia el coco la bestia que tal que tampoco al perra regule está todo reparado ya no 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 hay ningún problema bueno luego vamos a venir por aquí y para verlo con más calma que tenemos que recoger acreditaciones y todo eso así que luego lo vais a ver esto eres solo una aproximación venga a lo y Que salen, ¿verdad? Que salen, ¿verdad? Ahí estamos ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! Los chavalitos Te debes a la prensa, venga El papá de la bestia Oye El primer vídeo de la Camarina Ubrique 2018 Ya le preguntábamos si para el FITO estaría el Audi DTM Cuatro años después tenemos el Audi DTM del FITO, ¡por fin! ¡Hacerse este! Al final sí, llegó en un FITO No le decíamos en cuál Bueno, que... El debut ahí ya... Sé que hay un poco de jaleo Bueno, debutamos la semana pasada en Falperra, como sabes Con no demasiada fortuna El coche es muy complejo Entonces Yo siempre digo que los coches Como las mujeres hay que ir conociéndolos poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? La electrónica Tiene tantos captadores Tantos sensores Que es difícil coordinarlos todos Y coordinarlos con el piloto El piloto se tiene que hacer A esa nueva manera de llevar un coche Que es muy diferente al Audi DTM Muy diferente Yo pensaba que era muy parecido Pero no, aquí interviene mucho más la electrónica Lo gobierna casi todo Y tienes que... Tienes que tener las cosas absolutamente claras O sea, no te permite ningún tipo de duda Ningún tipo de error Sí, porque digamos que el tío interviene a lo mejor, ¿no? La electrónica, ¿no? Si no haces lo que él considera que tienes que hacer Si no haces lo que él considera que tienes que hacer Entonces no te deja hacer lo que tú quieres hacer O sea, que de momento manda él más que te... De momento, de momento Sí, sí, sí Era buen sitio Falperra para iniciar con él, ¿no? Sí, sí, sí Sí que lo era, sí Pero lo que te digo Como todavía no nos conocíamos bien Pues seguramente cometí... Discutisteis un poco Cometí algún error Entonces me salió un aviso ahí en la pantalla De que algo estaba haciendo mal Y por leer el aviso pues me tragué la curva Es lo que yo digo Estos coches modernos con tanta pantalla Que se distrae uno, ¿eh? Te hubieras esperado un peli Que ya era la última curva Sí, sí Si no le hubiera hecho caso al aviso Seguramente que no habría chocado Pero como estaba leyendo digo Algo importante me debe decir Porque además ponía algo en rojo Y digo yo... Sí, sí, eso no debe ser bueno No debe ser... Claro, mirando para la pantalla Y lo que me estaba diciendo Es que no estaba haciendo bien lo del cambio Que estaba confundiendo a la caja de cambios Y bueno, pues cuando levanté la cabeza Estaba la valla y tal, ¿no? Bueno, pero no tuvieron que poner... A partir de ahora no mires la pantalla No, no tuvieron que poner... Cuando llegues arriba ya miras los mensajes Esto es como un teléfono No hay que hacerle casa Pero bueno, las sensaciones buenas Mejores que la primera vez que cogiste el otro El 4... No No, mejor el 4 No, hombre El 4 era más fácil Porque era más parecido a lo que yo venía llevando Más analógico que digo yo Efectivamente Exactamente Exactamente Esto ya es un poco más... Tú lo has dicho... Expresado... Perfectamente Esto, claro, como han descubierto el agujero negro este Esto es ya como el agujero negro casi Es un poco más espacial Más tal, ¿no? Sí, sí, sí A ver... Esperemos, eh Esperemos que sí Esperemos que sí Que no haya problema Así que... Oye, ya vamos medio acreditados, eh Ya... Si no... ¿Identificados vais? Sí, vamos Ahora acreditados Vamos, vamos bastante Así que nada Bueno, José, pues luego... Venga Luego hablamos Vale Vemos el coche Venga, hasta luego Estamos viéndonos aficionados, Dani Que mira... Que... Que competimos con Camarina Mira, mira Sí, mira, es verdad Están saludando las Camarinas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo tú por aquí? Nada, que ahí está el fito, creo Que... Aquí seguidores de la Camarina, ¿no? Que os gustan... Sí Aunque sean muy largos los vídeos Porque ya sabéis que en Youtube ¿Y Youtube? En Youtube se llevan los vídeos cortos Todos estos... TikTok y todos estos Son los vídeos muy cortos Y nosotros somos... Somos los pesados Somos lo contrario Bueno, en dos horas, tres horas Bueno, pero a veces... Pero bueno... A veces no se ve entero Por lo menos hay trocitos Y tal, cachos, ¿no? Y un día un trozo Otro día otro trozo Pone la pausa Y luego ya lo ves... Exacto, eso es Ah... Bueno, y que... Venís a... Vais a estar todo el fin de semana por aquí también, ¿no? ¿O no? No te creas... No, casi que... Venimos hoy un poquito Vinimos por la mañana Comimos por aquí Ya hicimos todas las fotografías que queríamos hacer Firmar un poco con la cámara Y ahora ya casi vamos de retirada Y entonces ya el fin de semana Aparte que estamos un poco ocupados por asuntos familiares Pues... ¿Sos sois? Seguramente que... ¿De Fijón? ¿Sois? No, de Oviedo Ah, de Oviedo ¿Ves? ¿Sabes dónde tiene que vivir? No me meto yo en eso Que yo de ser serio No quiero ser eso Si os gusta el tema de las fotos antiguas Y históricas de aquí De automovilismo asturiano Entrad en el Facebook De Juan José Ardín A ver... Juan José... Jorge... 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 Jorge, Juan... Jorge, Juan... Era JJ y yo ya la cambié Jorge, Juan... Ordín... Ardín... A-R-D-I-T ¿Y tú te llamas? Yo Rosa García Rosa... Jorge, Juan... 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 seguiré con la afición y ya está ya estamos nosotros por aquí para enseñaros lo que muchas gracias por seguirnos y fijaros 50 años secretari secretaría y aquí tenemos una parte de dani que entró antes tenemos amigo nuestro guille salió en la camarina este año en el clásico de un clásico y hablando de clásicos aquí tenemos a una clásica una histórica que además es la primera mujer que ha subido a un podio él como piloto como piloto en el campeonato de españa de rallies para vehículos históricos en el cvh ahí estamos dos dos veces sierra morena y tenerife curiosamente las dos veces que no fue la camarina a ver si es que cuando no vamos a ver que no sea no lo que pasa que en sierra morena subía al podio me hicieron fotos y todo y está grabado como tercero pero al final fui segunda en tenerife no fui tercera pero primero está muy difícil con villan mayor y tercera en el campeonato también es temporada más buena y mi copi segundo y eso que faltan los rallies de aquí de casa exactamente bueno tendré que pedir permiso pues hay que pedirlo a quien sea hay que pedir permiso para correrlos de casa este año que se nos presenta así a ver el otro día en tenerife la semana pasada fue no fue la semana pasada en tenerife en el rally históricos y hoy aquí esta semana en el fito haciendo elena cuéntame creo que estoy de secretaria y que es lo que hace aquí que se hace aquí en secretaria en secretaria que se hace ahora exactamente intentar resolver todos los problemas de los demás casi nada todo todo más menos estar ocupadas un día pero bueno bien pues nada elena pues para que no lo sepa la gente que no sé que nos vea de fuera de asturias está lleva en la federación de automovilismo el principal asturias cuántos años ya desde el 97 no 1897 mil novecientos noventa y lleva tantos años ya tantos tantos desde el 97 casi nada ya del siglo pasado es fíjate bueno anda y para seguir muchos más no que me quiero retirar de vez en cuando también te lo has ganado no claro pero que sí alena siempre andaba llamando yo cuando hacía programa en la radio todo el día necesitaba teléfono de enseguida contactaba yo ahora tenemos internet y todo esto pero hace años era teléfono teléfono y teléfono básicamente lo que tenía así que tú eres que no vas a quedarte sin salir más mariana 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 acaba de mandar un beso creo que era a vosotros no a mí creo que era a los que estáis viendo esto en directo en directo para la camarina bueno vamos a coger las acreditaciones venga guille pues después de recoger las acreditaciones aquí estamos en la zona de verificaciones está el vehículo de la federación y aquí estamos viendo el coche de gonzalo es el campi y este es el de gonzalo y aquí benito tal adelgazó estamos y gonzalo que en casa bueno bueno a ver qué tal qué tal y con buen tiempo en principio no no da bueno no sé qué es mañana última hora si así queda algo y no cambia bueno a ver a después de comer esperemos que no pero esperemos que te equivoques hasta luego bueno este es el coche de gonzalo veíamos antes a gonzalo que estuviste en falperra como digo yo bueno nadal después de la elección le viene bien todos los partidos que haga porque va así volviendo a forma y tú pues a ti también te viene bien hacer kilómetros para ir alzado de este coche después de haber salido la primera vez en estepona oye pero falperra al final no hubo mucha suerte pero por lo menos pudiste rodar no algo 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 rodamos no mucho porque tuvimos muchos problemas en las mangas de entrenamiento del sábado teníamos problemas con la caja de cambios lo cual pues nos hacía el no poder reducir y quedábamos en una marcha larga en la parte final de carrera siempre pasaba en la misma zona no sabemos muy bien por qué y tuvimos que cambiar la centralita de la caja y luego el domingo ya para la carrera pues tuvimos una rotura en la correa de distribución del motor y ya nos dejó fuera completamente de la carrera las sensaciones cada vez obviamente iban y van siendo mejores y una pena pues no haber podido disfrutar del fin de semana tan bueno que que pintaban y en palperra bueno y ahora aquí en el en el fito bueno que vamos a ver cómo lo ves vamos a ver qué tal así no llueve si llueve pues lloverá para todos así que así que nada empezamos con muchas ganas aquí en la carrera de casa y nada tenemos que todo salga bien el coche no da ningún problema y el importante que puedas hacer todas las mangas correcto vamos a por ello pues a ver venga lanzarlo aquí tenemos una placa a juan antonio samarán el famoso cañón aquí en la rienda y los compañeros de la y estoy viendo a manolo y vamos a verlo ahora más de cerca y estamos aquí porque ahora es el 50 aniversario del fito pero la siguiente va a ser la tercera es cuarta pero tercera del campeonato de españa subida y vi donde manolo va a ver una novedad que no hay en otras carreras bueno va a haber una remisión muy específica por gente muy preparada que no quiero desvelar que quiero que la gente se bueno fijarla para el día de la carrera de remisión directo o por internet la prueba porque la van a escuchar en la prueba o donde quiera va a ser la transmisión una novedad en y yo creo que la campaña de españa y estamos muy usados por ella no puedo decir más yo tenía alguna información por ahí seguro que seguro que os gusta que hay gente que yo creo que sí que controla algo es una cosa guapa porque esto de que yo retransmita el primer rally en el año 86 y que digas que en el año 2022 que no haya radios por ahí retransmitiendo pruebas no se están de modo de streaming pero bueno en fin a ver lo que pasa y bueno cambios jefe de seguridad a ver algún cambio para la subida este año como está todo no bueno cambios no sino ampliación de medidas de seguridad como el año pasado tuvimos un problema de la noche del viernes al sábado en el primer puente pasado la recta y vamos a a poner a blindar esa curva para que no tengamos problemas ni sorpresas nos reencontremos el sábado por la mañana sorpresas hay gente que las noches la noche le confunde cambios cambios no porque si las cosas están bien estamos ampliando mejorando mucha parcela el tema de imagen y marketing vamos a estamos dándole un impulso más importante vamos a traer el camión del mundial de rallies con gradas de 225 plazas para que no nos presenta en el tramo y de la carrera en el test para que no pegue el sol a la luz de la tarde en junio en alicante esperemos que no nos llueve y sobre todo porque va a ser la última edición antes del cambio importante que ya anunciaremos para el año que viene porque cambiamos de una parte del recorrido tenemos unos cambios para este año y unas novedades que es una base de lo que está claro es que la subida de revoltes de ivy que es el nombre correcto esa es una prueba que está consolidada consolidada y que está para mejorar y para seguir siendo una de las punteras del campeonato eso tenerlo claro incluso llevamos aquí hemos uno de todos los motivos hubiera aquí es como está hablando confía está hablando con otros temas para otras posibilidades de subir algún escalón más no dentro de la copa pero si a lo mejor dentro de la copa fia alguna internacionalidad no dentro aún de lo que es el campeonato de europa porque evidentemente es muy complejo y hay que ir por pasos no se puede ir tan rápido pero sí que vaya creciendo en deportividad creciendo en más cosas lo que tenemos claro dani es que este señor tiene una previsión de todo porque vamos ya con la antena con muchísimo ya llevamos hablando en temas de la subida de ivy desde antes de empezar la temporada o sea que están trabajando con mucho tiempo que sólo hay que hacer las cosas con tiempo no dejan otro por última hora que este país tenemos mucha costumbre y además siempre te soluciona todos los problemas puedes ir a tal que tienes algún problema y enseguida no te lo va a solucionar o sea que eso se agradece hay que intentar facilitar las cosas a todos los que están trabajando por el alcoholismo por la montaña y por esta prueba evidentemente lo que no podemos hacer es poner pegas piedras en el camino sino intentar quitarla para que todo el trabajo de todo sea lo más fácil y lo más beneficioso posible el público se lo va a ser lo mejor posible los pilotos disfruten e intentar que sea la mejor prueba de campeonatura además y que no tenemos nuestro trabajo esperemos que no aunque bueno tiene su trabajo y vamos a intentar pues superar vamos a ver mucha mucha más gente es una pleno mes de junio en adicante ya no hay hoteles ahora mismo hemos tenido problemas llevamos todos desde ayer aquí y pilotos mano lo que no hay hoteles y nosotros ya no hay sitio es un éxito para el pueblo también que eso viene genial para todo y por eso te digo que tenemos de alguna manera un beneplácito aparte yo de seguir creciendo y subiendo está muy contento hay un buen retorno económico en la zona cerca de dos millones de euros es lo que da la prueba en general vale no en un sitio sino concreto y se va a la mayor parte es consciente la corporación es consciente todos están apostar más con la prueba a consolidarla y que vaya bueno pues nada ya lo sabe el resto del mundo que las organizaciones si se mueven y hacen bien las cosas al final redunda en beneficios para la villa para el pueblo las carreras al final son positivas de un impacto positivo económico o sea ya no sólo publicitarios no económico directo es que esto cuánto cuesta para que lo que se gastan o no es que al final tiene que ser que de dinero porque a veces también parece que está como mal visto no se piensa como hay que hacerlo por amor a lo que se pone no no en el deporte exactamente claro tiene que generar riqueza exactamente bueno y ya para finalizarme abro lo que me hace mucha gracia porque con el calor que va a hacer el givi la radio por donde se va a escuchar allí se llama la fresca y bueno pues ahora vosotros a disfrutar también aquí de todo lo que tengáis que hablar pero también ha disfrutado de su vida y aprende porque siempre todo lo que se aprende se aprende con otros con gente que este año desgraciadamente lo siguen con Gonzalo Pagaña como yo soy de hola porque está en otros en otros ahora mismo arcos deportivos pero bueno por ejemplo estamos sacando pilotos que no pensaban venir pues van a venir adaptando un poco haciendo promoción de la prueba pues nada encantado de veros por aquí luego seremos nosotros los que viajamos ahora estamos viendo los cartelitos del fito ahí está 50 subientes regional fito 2022 y aquí aladino ante una edición muy especial no si la verdad que son 50 años y bueno disfrutamos todos los que organizamos todo empezando por los técnicos siguiendo por los comisarios de pista por los deportivos prensa todo creo que disfrutamos de estos 50 años que realmente merece la pena hacerlo y luchar por ellos por supuesto oye hablando de técnicos julio cuánto pesa ladino porque está aquí en el pesaje 78 kilos y medio 78 50 años de fito pero el detalle peso perfecto porque en mi casa peso 76 y esto pesa y esto que llevo aquí todo esto son dos kilos la bolsa aladino cuántos años tienes tú aladino yo tengo 76 años que tú eres mayor que fombona claro fombona es un bebé a lo mío fombona es un bebé a lo mío 76 años este señor fíjese como como se cuida y hay alguna fórmula organización subidas no no mira no no fumar que nunca he fumado en mi vida no sé lo que es beber nada de alcohol y lo demás que dios me dio lo tengo que disfrutar y además tengo sabes lo que tengo tengo cinco nietos que aquello es lo que me da la vida eso me da y después y después los grandes amigos que tengo alrededor eso me ayuda a vivir y a seguir luchando por una prueba como la que estamos haciendo gracias a los patrocinadores que estás viendo historia para eso natural el ayuntamiento que colabora mucho con nosotros y un day de prevención laboral bueno todos todos que nos ayudan y la verdad que entre todos hacemos una prueba dentro del campeonato de europa y de españa somos una prueba que estamos yo con que esté en el mitad del calendario estoy súper contento muy feliz porque creo que tenemos una prueba segura que es fundamental y por eso me siento feliz pues a por otros 50 aladino que seguro que estarás tú aquí nosotros ya no ayer decía la nueva la nueva concejala la nueva concejala de deporte muy buena chica bueno bueno pues que sea todo un éxito esta 50 edición que vaya todo perfecto y a poder ser que nos acompañe el buen tiempo si dios quiere no se veo algo por ahí que no me gusta nada tenemos sol y tenemos todo pero sabes una cosa estos asturias asturias como yo digo asturias paraíso natural y entonces como es un paraíso natural tenemos que tener la metodología que tenemos y no estaríamos de otra manera y viva asturias que es más grande y españa y el mundo pues asturias usas pues a españa el mundo vuelve el joker vuelve el joker aquí está el joker que nos había dejado abandonados en este bueno perfecto ya bien recuperado ya todo casi del todo solamente ahora ahora me ha salido un dolor de espalda pero eso por lo menos ahora se aguanta eso es un enchaque de una edad ya parece que eso es lo malo bueno que como se presenta esto tenemos la montura antigua no si la moneda de siempre de pero ya con un motor nuevo pero todo igual que antes el gordo aquel de más cilindrada o sí pero ya me mandaron otro pero este funciona bien el otro funcionaba de un problema el otro funcionaba de maravilla lo único que pasa que el argentino se mantenía solamente la tontería que el hombre ya la habrá solucionado pero bueno bien animado y iniciar esperando ya salir con el coche la hora muerta esta es lo que no se lleva el fito que tal se te da el tiempo lo dirá tú que eres especialista en circuitos aquí hay que trazar mucho si siempre hay que tratar el fino hay que ir fino y como te salen las cosas como derrape mucho son mal bonito pero mal te vamos a ver todo el campeonato aunque no tenemos allá a los rivales pues tenemos a girar con el cacharro que el fiesta de autocross de rally cross es que hay variedad tenemos aquí tenemos aquí un porche de circuitos de la copa de circuitos tenemos el fiesta de criminal rally cross tenemos ahora el audi de font bona del dtm es lo que tienen los carrozados y el costo del pf más que hay hay un poco de todo esta venía por la población con el midget está ordoñez con el coche de rally es que estabas hace un ratito y hablando con él que ordoñez es un hueso también duro aquí está haciendo la alza de la lluvia ya me imagino la lluvia tenemos que no llueva hambre no es fácil de los siete por ordoñez pero no tengo ganas de mojarme yo tampoco porque después hay que limpiar mucho hay que limpiar motor y que limpiar todo y es lo que más me molesta a mí pero bueno que la categoría uno está muy animada si eso está bien aquí en el fito que ya verás está muy bien y más gente tendría que acabar claro y aquí además tenéis el aliciente de medirnos por los del europeo no si eso lo bonito hay unos cuantos coches europeos que son muy potentes muy bien hechos y eso no podemos olvidar tenemos un golf de chaguer tenemos unos cuantos evos de estos los hay gordos y más gordos todavía el de schweiger el de mouwitz hay una serie de ellos muy interesantes que a ver si los vemos luego de cerca bueno la gente lo va a pasar bien aquí a las carreras que se animen cuando vean esto así que nada pues oye que encantados de que estés aquí de nuevo en el mundillo y que se haga todo perfecto aliciente para el campeonato que haya otra emoción no podemos ir o seguimos entero muy bien ya sabéis lo que decimos siempre que si nos veis por ahí sois seguidores habituales de la camarina nos lo decís y siempre que no vayamos peor de tiempo porque a veces sí que vamos un poco apurados y no podemos pero siempre que podamos como en este caso pues vas a salir en el siguiente vídeo en el caso tuyo como te llamas alberto de santander me decías y qué tal seguidor de la camarina del seguidor del mundo de marina desde el primer vídeo que subís y el primero no sé muy largos es más en el de estepona que es último que subiste el camarote de españa deseando estaba que llegas el domingo para dos y dos partes las dos partes hicimos en el máster en falterra a hubiese gustado que hubiese grabado más claro pero llegamos sí porque tuvimos el rally de la coruña de históricos y llegamos más tarde claro ahí ahí sí que nosotros quedamos con ganas de haber grabado mucho más pero esperamos poder ir a otro máster y entonces ya nos nos vengamos a veces a veces es que no siempre puedes porque estás liado con otras cosas y tal y bueno no siempre haces lo que te gustaría hacer y a ti la montaña sobre todo la montaña sobre todo de hecho se lo comenté a dani en un comentario en facebook cuando escribió que tenía un proyecto en mente y demás que yo le puse que a ver al final a mí es la disciplina que más me gusta el automovilismo la veo la más pura actualmente porque tiene un poco como esa regustina de antaño de las cargas de antaño sabes que están muy cerca de los pilotos o los coches que corren los fórmulas 3000 las barquetas y demás me gusta mucho lo de falperra del año pasado el máster te puedo decir que alucinante yo me quedo sobre todo con aquellos pilotos polacos y la velocidad de los fórmulas británicos no veas tú como salía del francés que vino con la nova motor oreca espectacular muy bien a ver si el próximo que tendrá que ser en el 23 digo yo a ver si se no sólo desde cantar con un amigo pero él viene más tarde viene un poquito más tarde por temas de trabajo pero bueno a disfrutar aquí el fin de semana no nos llueve no sé yo cómo está así así la cosa es la gran pregunta no se sabe en 2019 me mojé en el 21 me mojé sí tanto me he pasado como lo anterior de sábado pero bueno a ver a ver si hay suerte pues oye muchas gracias por seguirnos aquí está de lugo seguidor de la camarina vamos rubén rubén y ahora nosotros vamos a hablar con josé antonio porque vamos a meternos en el audi de tv así que no lo perdáis aquí estamos viendo la juventud que seguís los vídeos de la camarina y os gusta muy bien como te llamas tú carla y tú lara lara nora y tú pelayo de dónde sois de asturias y pero de dónde y qué os gusta más los coches o las piraguas muy bien si me gusta y aquí tenemos maría maría y feliz y otra vez ya estáis otra vez aquí en la camarina y ahora conmigo hola hola aquí estoy con la juventud ver si se me pega algo bueno pasarlo bien el que ahora no que todavía no me da tiempo pero enseguida ahora te lo digo lo prometido es deuda y aquí estamos con josé antonio de nuevo que nos va a enseñar el vehículo aquí vemos todo lo que tenemos aquí ahora que no es parque cerrado de momento no es parque de parque de selección para que todo el mundo pueda ver lo que hay aquí y bueno lo que vamos a ver pues evidentemente tenemos el vehículo de rúa pero tenemos también el de bombona que ese puesto que llama la atención realmente no esté este avi dtm a 55 rs 5 que cuéntame a ver 1 2 y 3 a ver 1 2 1 2 y 3 bueno a ver esto se puede abrir o qué es eso vamos a ver tiene su complicación lo que hay aquí esto es una nave espacial básicamente madre mía bueno yo me acuerdo que me puse en el 4 el áudico antes y me había puesto en la feria aquella que habíamos hecho no fijaros 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 el volante fijaros lo que hay aquí bueno que me cuentas pues mira lo que te puedo contar de este coche es que es tecnológicamente hablando es de lo más avanzado que se ha construido para para pista es por decir algo es un coche que tiene en torno a los 80 sensores y todos los sensores están interconectados de forma que el coche digamos que se entiende a sí mismo lo difícil es que se entienda con el piloto o mejor dicho que el piloto se entienda con el coche yo tengo que ir conociéndolo porque no te deja hacer todo lo que tú quieres él tiene una electrónica que decide qué es lo que está bien y lo que está mal de lo que tú le haces entonces en función de ello reacciona entonces hay cosas que tú podrías hacer con otros coches y de este no puedes hacer seguir más lejos la semana pasada tuve un error que fue que llegando a la última curva pise el freno pero resulta que al mismo tiempo estaba pisando el acelerador un poco y él entendió que eso es suficiente para no dejarte reducir de marcha anda por supuesto como es muy listo en la pantalla me salió un mensaje que me estaba avisando de lo que estaba haciendo mal entonces por pararme a leer lo que decía la pantalla cuando me di cuenta me había tragado la curva con lo cual habría que cambiarle aunque es un coche muy moderno habría que cambiarle que los mensajes fueran de audio no sé jose antonio no debes hacer eso y estoy pensando además que cada vez electrónica y todos esos programas informáticos han pensado para correr el circuito porque claro en montaña hay cosas muy distintas sí sí evidentemente digamos que en circuito todo es mucho más predecible automático programado lo tienes todo muy claro montaña siempre hay algo de improvisación y este pues las improvisaciones de momento pero podrás ajustarle tú el coche para unos parámetros para aquí y para allá no 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 sé si algún día porque claro lo que nos decía el ingeniero que hemos comentado algo con él dice claro es que si le cambias ese parámetro a lo mejor influye en los otros y entonces te marca un error por otro lado entonces como no sabemos mejor no meter la mano donde no sabes claro entonces de falperra al fito que son totalmente opuestos va a decirte algo el coche cuando no sé porque claro que no está acostumbrado a este sí que no está porque a falperra todavía más o menos hoy es un poco circuitero no pero este no es excesivamente potente está en el entorno de los 500 y no sé exactamente cuál sería pero estimo 530 no es el lamborghini sabes que veníamos de un coche de 620 luego no es la potencia pero si te puedo decir que acelera más que la por dinero a veces no quiere decir la potencia tanto como luego un coche desarrollados profesor para cargar tiene mucho par no tiene muchísimo par tiene muchísima aceleración tiene un motor que se comporta de otra manera 952 kilos pesamos la semana pasada no mucho al perro al otro día hicimos 230 y tantos pero como el antiguo ya habíamos hecho más de 250 pero bueno también te puedo decir que evidentemente no le estaba pisando pero hay que ir con hasta la mala que llegamos que fue la primera de carreras no le estaba pisando todavía lo que el coche puede ser porque apenas lo probaste un poquito en el circuito de braga antes y de vuelta y además hasta que no se vayan haciendo más amigos de momento digo que los coches son como cuando te hecha es una novia hay que ir conociéndose poco poquito a poquito en este caso me que conoce la suegra no también yo creo que yo creo que también conviene bueno pero vamos que poco a poco te irás adaptando a él y que es un coche para disfrutar muchísimo tiene tantísimos reglajes que nos queda mucho que trabajar mucho mucho porque por daros una idea las suspensiones tanto delanteras como traseras pueden anclarse en 18 posiciones distintas nosotros estamos probando ahora hemos probado dos ahora si probamos la tercera pero claro todavía no sabemos si es la buena si la buena va a ser la 17 o sea que nos queda todavía mucho mucho por probando y evolucionar bueno desde luego sí que es un coche que llama la atención muchísimo además es el único de este tipo no que se puede ver fuera de fábrica no que de momento es el único único no cual ya son unos afortunados sois unos afortunados los que habéis venido al cito desde luego bueno pues a verlo un poco el coche por el que veremos en más carros este año con ese planteamiento no tenemos un planteamiento concreto no sabemos todavía si vamos a seguir alguna más del campeonato en principio la idea es ir haciendo aquellas que más nos apetezca o que mejor se adapten a las características del coche como veis es un coche muy largo con lo cual le convienen carreteras más abiertas no con curvas muy cerradas vamos a ver mañana en estas curvas cerradas del cito qué tal se desenvuelve que todavía no lo sé pero sin una idea fija nos apetecería hacer alguna más de lo europeo probablemente de tratado son más apropiados pero bueno menos 30 de este año además tiene muchos kilómetros para aprender de memoria no igual se usa y santo emiliano que es muy circuitera también casi seguro además es una fecha que creo que no me coincide con las vacaciones de los nietos muy importante muy importante pues nada a disfrutar del audi es una auténtica pasada de coche y tú lo disfrutarás de dentro nosotros desde fuera efectivamente así que nada muchas gracias suerte el año pasado este señor salió en camarina por primera vez ahí en el prado de las asistencias hace un año hace un año ya que jóvenes éramos si un año más joven yo era tenía el pelo oscuro ha cambiado hasta la cámara y ahora tenemos esta otra que cómo se presenta la cosa de momento a ver a luchar a ver si podemos repetir el podio del año pasado me gusta la subida está en seco me gusta más el seco no lo habían entrenado en seco la divertida muy muy divertido todo el rato no tienes tiempo aburrido si te aburrezas perdido y los guardarraíles pasando ahí cerca cerca no bueno con mario le hemos rayado el coche entrenando aquí estamos viendo cómo montamos y bueno como montamos lo como lo montas tú que te llamas nacho nacho donde eres nacho bueno soy de aquí de asturias pero vivo en madrid vengo de madrid no soy de aquí de tineo de tineo de la tierra buen chosco buen chosco buen chosco de tineo tiene un pueblecito de tineo del norte de san brismo san brismo mi suegra de vega de rey pues un poquito más para allá mi suegro de obona y aquí tenemos el aparatillo míralo el dron esto hay que cumplir muchas normativas no se puede volar encima de gente en fin todo esto muchísimo esto es nosotros que estáis grabando para gonzalo si poniendo las pegatinas ahí lo tenemos a su nueva montura ahí no está en spain tenemos a dani haciendo una sesión de fotos gonzalo cabaña y aquí tenemos al señor de la gaita no sé si lo recordáis no ver alguna edición de el fito camarina y otro año más por aquí no otro año más en el fito de técnico haciendo labores también en parques y como siempre un placer estar en arriondas por si acaso y tú sergio el futuro no vengo de madrid así que en madrid viene lo que lo que manda un comisario del jarama sí entonces estamos caído aquí me engañaron una vez y me encantó y probaste el cacho y ya no me sacan de aquí ni con agua caliente por aquí y si encima encuentras una moza guapa aquí en asturias que las hay la tengo en madrid bueno estoy estoy casado ya vaya cuando vea el vídeo y ya está que las madrileñas son también muy guapas bueno aquí el equipo que graba el otro miembro te llamas israel israel ahí tenemos a israel estamos viendo gallegos seguidores de la camarita y de cita campeones y de cita campeones ya lo que no sabéis de dónde gallegos si alguien pensaba que estos señores con ese acento eran gallegos a ver cómo es el tablar gallegos que quieres que te diga también me pregunten si no tengo ni idea bueno Bueno, a pasarlo bien, eh. Muchas gracias, lo vimos. Ahí estamos viendo el ambiente en esta ceremonia de salida. A Javi, que nos lo ha preparado. Un montón de acento por aquí. Aquí hay garriotas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos. ¡Cállamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estamos! ¡Preparados para la ceremonia de salida! ¡Preparados! ¡Preparados para que haya buen fin de semana! ¡A ver qué tal será! ¡Ya os contaré! ¡Vamos a ver un momento la gente! El gente que tenemos aquí Aquí con Guille Estuvimos antes con unos vascos de Zamudio ¡Cállate! ¡Mira! ¡Ahí va! Ahí está Aquí en los medios gráficos ¡Hola! ¡Una borrina que vas a coger frío! ¡La camarina! ¡Estos no salen nunca! ¡Una borrina! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Gerard! ¡Otraba ahí abajo! ¡Lo ha llevado! ¡Lo ha llevado! ¡Te lleva el cambio! ¡Lo ha llevado! ¡Lo ha llevado! ¡Te lleva el cambio! Aquí tenemos a este señor seguramente tuiteando Instagram ¡Bisboteando! ¡Insta creando! ¡Bien! 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 Hay ahora bien ¡Con el ambiente que hay ¡Con toda la gente! En casa ¡Pues genial! ¡Muy contento! ¡Ya era hora de que fuéramos esto por aquí! a ver cómo se da el fin de semana me dijeron que no llueve yo contraté está delicado cuanto más miro para arriba más miro me da sería guapo que no cayera nada que nos dejara otro fin de semana bueno para la gente para nosotros para todo un gran asturiano que evidentemente hay que hacer relajar y que se ponga arriba que salude todo el gran abrazo para él para nuestro gran Javi Villa mira por ahí, mira por ahí como están todo alrededor de Javi Villa porque hablar de Javi Villa es hablar de campeón el de siempre, ahí está David ahí lo tenemos ahí está David una carrera más una carrera más bueno, bueno y las que nos quedan además creo que celebró el cumpleaños trabajando, creo ah, que estabas de cumple allí el domingo fue mi cumpleaños y una buena manera de celebrarlo sí, currando, ¿no? no, pero en Falperra pero bien, ¿no? en Falperra, todo es una de las mejores carreras pues felicidades, ¿eh? atrasadas muchas gracias no sé si salió en el Facebook pero yo como entro en el Facebook no, me lo he hecho hace una semana ¿eh? me lo he hecho hace una semana al Facebook hace una semana bueno, bueno aquí tengo un canario que va a descubrir lo que es la afición de Asturias que siempre se habla que la afición de Asturias y la canaria que es la mejor en el automovilismo, ¿no? no sé, vas a ver aquí, ¿no? vamos a ver de momento hay mucho más ambiente que por ejemplo en este Bonas bueno ahora las ceremonias de salida vamos a pasar por el medio del pasillo ¿y qué tal la subida? si no llueve, yo creo que bien se agarra mucho más que este Bonas es más revirado, no son tan rápidas y creo que para nosotros nos puede venir bien bueno, venga, suerte, tiene que te toca ahora somos el piloto ahí tenemos a San Antonio desde Totana buenas tardes además se nos ha apuntado el europeo el grupo 5, valiente vamos a ver qué tal se nos da a ver qué tal venga, suerte gracias aquí estáis viendo estamos en la subida alfito seguimos en la subida alfito pero albaricoque de Totana si señor albaricoque de Totana criados de agrotau y porque no tenemos todavía agrotau ahí está y porque no tenemos todavía las uvas voy muy pronto pero tendremos uvas habrá uvas van con retraso tanta lluvia que llevamos para Ibi no van a estar para Ibi yo me comprometo en Ibi llevarme alguna uva esta la primera uva de España aquí yo me comprometo a llevarla para Ibi pues nada, hasta octubre hay que esperar por la uva no, para chantada ah, bueno, para chantada para Ibi lleve la extra extra la tal y cual Ibi 4 o 5 de junio la regulación de uva para Ibi digo para Ibi la extra esa 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 para Ibi yo me comprometo a llevar 4 o 5 uva muy bien pues nada voy a probar el baricoque ajá mmm mmm cojonudo mmm y sin residuos ninguno ecológico ya sabéis mira agrotown 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 en totana mira que ambiente hay aquí eh ala sí señor bueno vamos a ir yendo para el hotel porque al final no sé para qué pagamos hotel no estamos nunca que no había enseñado esto no se ve no se ve está muy oscuro espera 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 a ver si se ve hay un jamón eh ahora lo tenéis mira que jamón ahí está rico rico bueno este este cae entero y el vino vino y el vino muy bien bueno venga hasta luego bueno aquí con un poquito menos luz espero que se les vea bien aquí tenemos nosotros somos estrella galicia lo que pasa que no se acaban de financiar no nos acaban de financiar lo que nos gusta a nosotros estrella galicia hombre y encima la cero cero claro a mí de hacer o cero tostada me gusta mucho a ver que sois de Coruña de Coruña de Coruña y venís aquí o sea naturales de un pueblo al noreste de Coruña que se llama Aspontes Aspontes y seguidores de la camarina sí seguidores efectivamente sí me gusta un poco largo a lo mejor sí sí no visto de otro modo visto de otra forma claro porque los vídeos ahora de youtubers y todo esto son todos como muy cortos ¿no? cortos muy editables esto es así más natural ¿no? es natural ¿cómo te llamas? Javier Javier ¿y tú? Oscar Oscar ¿y tú? Oscar el padre de la criatura Oscar y Oscar dos Oscar pues nada oye que disfrutéis que os agradecemos que veáis nuestros vídeos que pasos los hacemos ¿no? sí nos encanta el formato la verdad es que es tan bien y que lo paséis bien ¿ya habéis venido más veces aquí? yo vine hace dos años ¿sí? yo no tú no tú la primera vez ¿no? sí hemos estado en Transmiera el año pasado ah en Transmiera ahí hemos estado así que este año no nos coincidía por horario y entonces dijimos pues al Fito pues que lo paséis bien y a ver si nos aguanta el agua que en Asturias y Galicia ya tenemos bastante que hace falta que tengamos más no sé aquí otra cosa es arriba de la montaña ya veremos a ver qué tal ya veremos bueno venga gracias 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 bueno estamos aquí con una de las atracciones esta subida al Fito que es Karl Schager con su espectacular Volkswagen Rally del grupo 1 del Performa Factor el ganador de las dos primas pruebas de campeonato de este año en el Col de San Pierre y en Falperra hola Karl bienvenido a España es tu primera visita a esta montaña ¿no? a Fito sí soy el primer momento aquí creo que es una buena corrida muy amiguitas personas y estamos muy muy estoy esperando a la corrida sí creo que es una muy rápida y muy difícil es muy caliente es muy caliente es muy caliente es muy difícil estamos muy interesados en tu auto porque es un lo que se llama un monstruo ¿puedes decirnos un poco sobre los aspectos técnicos el poder el peso sí espero que mi ingreso sea muy mal el motor tiene 700 pp y el gearbox tiene 6 y el rp es de 8600 y el peso es de 970 kilómetros y el peso es de 970 kilómetros para 700 pp ¿no? sí 970 kilómetros sí ahí está ok estoy esperando a ver a ti mañana en la corrida y buena suerte sí gracias gracias chao vamos a ver un poco el coche es un coche espectacular está un poquito oscuro no sé si habréis visto muy bien pero bueno por lo menos nos va a contar Dani ahora comentamos una charla breve porque él decía que su inglés era muy flojo el mío tampoco va muy allá entonces bueno más o menos nos hemos podido entender le daba la bienvenida a España le preguntaba si era la primera vez aquí decía sí efectivamente que era su primera vez que le estaba gustando mucho el ambiente la gente muy amistosa y lo que era el recorrido que lo veía un recorrido muy difícil entonces bueno vamos a ver qué tal se le da y os lo he preguntado sobre todo por el coche que es un coche que tenemos todos mucha curiosidad y muchas ganas de ver me decía que tiene unos 700 caballos a 8000 revoluciones por minuto con una caja secuencial de 6 velocidades y que tiene un peso de 970 kilos estamos hablando de una relación peso-potencia realmente espectacular porque son esos 700 caballos para menos de 1000 kilos entonces es un coche muy competitivo bueno como ha demostrado los resultados que está haciendo no solo este año europeo sino años anteriores cuando era un coche ya muy conocido en la montaña europea aunque no hacía el Campa de Europa sino que hacía pruebas sobre todo del Campeonato Germano del ADAC-Berrennen que es un campeonato muy muy importante en Centro Europa que tiene pruebas en Alemania en Austria en Luxemburgo en todos estos países entonces este año se ha animado a hacer el europeo y de momento pues va liderando con dos victorias en el grupo 1 que como sabéis el europeo tiene un sistema de puntuación un tanto extraño porque puntúa lo mismo el que gana cada grupo independientemente del scratch entonces en el caso de los carrozados categoría 1 pues ahora mismo va líder pero va empatado con otros dos pilotos con Stefanowski que ha ganado creo que es Stefanowski ahora de memoria no me acuerdo exactamente hay dos pilotos que han ganado su grupo en las dos carreras anteriores también el grupo 5 y el grupo 3 si no recuerdo malo 4 entonces ahora hay 3 pilotos empatados aunque él ha ganado al scratch la categoría 1 la categoría 1 en las dos carreras sentimos que se vea tan mal eh vale es que es lo que hay es que ya es torde ya es de noche de noche aquí para la camarera pues nada venga vamos ese que estáis viendo es el puente romano de Cangasdonís aunque es románico pero todo el mundo lo llama romano y no vamos a ser nosotros ahora los que le cambiamos el nombre pues no nosotros que ahí está Dani aquí estoy yo en la penumbra y ahora pues ala que hasta aquí ha llegado la historia de hoy mañana hay que madrugar mucho porque tenemos ya si hay tarea que ya hay que subir tempranito para montar la publicidad antes de que hagan la inspección de seguridad que es a las 10 y media tenemos que tener todo montado ya antes así que a las 9 como muy tarde hay que ir subiendo sí así que nada mañana más y mejor mañana tenemos acompañantes tenemos a Corsino y tenemos y dos ayudantes extra y tenemos a a dos ayudantes extra sí uno que ya estuvo conmigo en en Bolulla el año pasado que es Iván mi hijo mayor y Geray un amigo así que tenemos ayudantes para para el tema de la publicidad eso está muy bien sí señor mañana más adiós y 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